Estamos elaborando la campana para la parrilla, sistema de extracción de parrilla de vaciado de pergamino. Aquí estamos confesionando, fabricando la campana receptora de polvo, captadora de polvo de una parrilla de vaciado. Esta parrilla es grande, es 3 metros de ancho, siempre de un tamaño considerable. Y aquí estamos en la elaboración, todo esto queda desarmable completamente. Va en dos partes y todo esto, todas estas tabletas, todo esto queda en bloques desarmable, como acostumbramos a hacer en industria hardware. Aquí van las campanas, van las campanas, van dos, dos transiciones, que son las que conecta con el ventilador. Bueno, bueno, aquí estamos con una tolva contenedora de polvo. Y lo que estamos haciendo acá es lo siguiente, aquí vemos, le hemos hecho esta falsita a este borde para poder que case, como es cónico, se va encastrando bien ahí el contenedor, la del tarro. Aquí le hemos hecho este sistema para que, pues ahí, al presionar acá, ya sube la caneca. Y ya queda apretada ahí la caneca, ya quedaría apretada. Y aquí ya un empaque, entonces ya queda a presión. Ya queda apretada a presión y no se sale el polvo por ahí. Vamos a ver cómo queda instalada. Bueno, aquí vamos, vamos a proceder con la instalación de la campana para la parrilla. Esta es una parrilla grande de tres metros de ancho, por unos 70. Aquí ya ustedes, como vemos, aquí van todos los pantalones metálicos, la yesimétrica, el codo y va al ventilador, que diría posicionado más o menos en ese punto, viene un ducto y entrega una campana donde van las mangas. Aquí vemos los pantalones, las yesimétricas, que se va a instalar ahí. Vamos a proceder a instalar la campana superior, de la cual venden los talegos, los filtros. Y luego ya colocamos esta aquí abajo, la campana inferior. ¡Ojo ahí, ojo ahí! Bueno, aquí ya hemos colocado la base para el ventilador. Un ventilador que se va a reutilizar, viejito. No es hecho por industria Jave, pues igual lo vamos a instalar. Entonces aquí estamos haciendo de la escalera de acceso allá a la base, a la plataforma del ventilador. Luego tiramos un ducto que va a conectar con esas mangas, como he dicho anteriormente. Vamos a ver cómo lo logramos. Ya luego aquí también nos tiramos un ducto y viene un codo, un pantalón, una yesimétrica y dos piernas. Y el que vienen a cazar con esa campana. La extracción de polio. Bueno, aquí ya hemos colocado las dos piernas. Luego la yesimétrica, ahora el codo, como habíamos dicho, queda pendiente. Entonces que hacerla, subir el ventilador en ese punto y luego llevar una tubería que le reciba ahí para que haga la conexión de la succión ahí de extracción. Y otra conexión allá con la campana de las mangas. Bueno, vamos a proceder a colocar el ventilador en esa plataforma que se le hizo, que anclamos. Vamos. Bueno, bueno, aquí en este momento vamos a... Se está colocando ya la conexión entre el ventilador y la campana superior de filtros. Como se puede apreciar. Paso siguiente sería... Hacer la conexión de entrada de ventilador al codo. Con una pequeña falsa. Vamos a ver. Se va avanzando ya con este proyecto. Aquí tenemos armada ya lo que es el módulo de mangas, de filtros. La campana superior, el ducto, el ventilador. Aquí estamos con el tema del ensamble ya la conexión con ese codo que es la última parte para este sistema. Vamos a ver. Está cortando en este momento. En el tramo que diría ya ahí el faltante. Voy a hacer el ensayo. Aquí vemos cómo ha quedado el sistema, el tarro contenedor de polvo. Se deja que pase el polvo, se cierra y se sustrae el tarro. Aquí vemos el sistema a presión por medio de este sistema de palanca. Lo que hacemos ahí. Aquí vemos las manijas. Lo que hacemos es... Lo que pisamos acá. Ahí abajo. Aquí lo ingresamos. Aquí lo alineamos. Aquí lo alineamos. Y subimos. No alineamos acá. No alineamos acá. No alineamos acá. No alineamos acá. Ahí quedó hermético. Porque al bajar esa palanca, él sube. Usted tiene una pata que... Que toca el piso y se levanta. Entonces aquí queda a presión. Con el cauchito queda hermético. Luego lo vamos a ver funcionando. Todo esto a nombre de industria, ¿sabes? Armenia Tindin. Bueno, aquí estamos ensayando el sistema de extracción de parrilla para el vacío de pergamino. Aquí vemos que evidentemente se lleva el polvo que sale del pergamino. Lo que podemos apreciar. Lo que podemos apreciar. Entonces... Aquí vemos que esta zona no está contaminada con polvo. Vemos que está claro acá. Porque antes esto se formaba un polvero muy tremendo. En el vacío y ahora... Aquí vemos de lejos que... Y vemos de lejos que... Vamos a mirar... Por ejemplo... Lo voy a llevar en este polvo nítido. Y lo voy a esparrir ahí. Aquí... 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 Se ha comprobado que... Se lleva al polvo inmediatamente. Antes esto se llenaba mucho de polvo esta zona. Nubes... No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.